Muy buenos días, tardes ya justamente. ¿Cómo están todos y todas amigas, amigos que se están conectando? Me da mucho gusto saludarlos este inicio de semana. Y miren dónde andamos. Miren nomás qué bonito, qué chulada, da gusto la verdad. Andamos aquí en la tesorería que seguramente muchos de ustedes conocen y mostrándoles los avances muy considerables que tenemos aquí en esta área. Ya techamos, como pueden ver ahí, pusimos Econopanel, que es una lámina térmica que apaga ruidos, que es yo creo que es según el ingeniero, el arquitecto, es lo 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 pues de las láminas más modernas que hay hoy en el mercado. La vez que decidimos hacer una inversión importante en este tipo de techumbre, pues para que esté de acuerdo a las circunstancias. Miren, ya pusimos el piso aquí en la tesorería, que está por terminar, falta un pequeño tramo. Y ahora ya vienen las divisiones que harán arriba y abajo, que estas van a ser las oficinas de tesorería. Aquí van a estar prácticamente el ochenta por ciento de las áreas del ayuntamiento, las áreas de que ofrecen servicios y demás. Entonces, pues, es un área que todos conocemos y que estamos muy contentos porque tenía muchos, muchos, más bien todos los años que no le habíamos hecho un solo movimiento a esta área. Acuérdense que aquí era la Conasupo, entonces cuando llegamos y desmantelamos todo, puta, todavía tenía las este, pues las mismas estructuras de la Conasupo, los refris fríos y todas esas cosas, y hasta hoy le estamos dando una reestructuración de manera muy profunda para que podamos tener los zapisaquenses áreas dignas de trabajo, y como lo he dicho siempre, nosotros solo somos inquilinos el día de hoy, pero estas oficinas van a quedar para el servicio de los zapisaquenses durante los próximos años. Creo que con este trabajo y este esfuerzo que estamos haciendo, y con un buen mantenimiento en los próximos años, esta área, así como está, debe de durar por lo menos cincuenta años, con un mantenimiento adecuado. Entonces, pues nos sentimos muy contentos, muy felices, les quería enseñar cómo vamos, miren nada más qué chulada, cómo estamos, yo creo que en próximos días, primero de dios, estaremos ya inaugurando esta área para el beneficio de todos los zapisaquenses. Un gusto saludarlos, amigas y amigos, y bueno, aquí seguimos en chinga, como siempre, dándole, y así como arrancamos nuestra administración, así la vamos a cerrar, fuerte y en chinga, todos los días, todos los días. Aquí me pregunta Bayolet García, disculpen, ¿dónde está atendiendo su teoría ahorita y en qué horario? Estamos en el auditorio de Sánchez Piedras, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Allá atendemos mientras, estamos aquí arreglando, y ya próximos días aquí estaremos saludándolos. Gracias a todos, excelente inicio de semana, y que Dios los bendiga mucho. Seguimos en chinga, saludos.